Bueno, en primera medida pues soy de Los Llanos, ya llevo como unos 5 o 6 años en Soacha, o sea, es decir que estamos relativamente cerca, somos ya cundinamarqueses, soy ingeniera industrial, especialista en gerencia de procesos y calidad, me he desempeñado en cargos públicos, privados también, he estado con empresas públicas de Cundinamarca, he estado con la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, y con el sector privado en el tema de mantenimiento, montajes y todo el tema de desarrollo industrial. Bueno, ingeniera, llega el Rosal con nuevos retos porque se enfrenta a grandes retos, como el tema del plan maestro de Coducurio de Cantarillado, cuéntanos un poco acerca de ese tema, cómo va el tema de recepción de recursos para esa gran obra. Bueno, pues quiero aclararles primero que son obras que ya vienen estructuradas de la administración, entonces la idea es retomar y llevarlas a cabo, o sea, es decir, un reto importante porque ya es algo que ya venía previsto, también es el apoyo al plan de desarrollo también de la administración, que hay que cumplirlo, y en el tema de la empresa Coducto, pues es importante porque nosotros manejamos un plan estratégico que apoyan y aplican también al plan de desarrollo y al plan maestro de acueducto y alcantarillado. Digamos que he tenido mi primera socialización, es decir, se hizo la semana pasada, hace ocho días y no estoy mal, en el tema de la veduría, creación de la veduría, quienes más querían hacer parte de la misma, se presentó el proyecto, hay una interventoría, hay un contratista, la verdad pues estamos atentos a cualquier inquietud que tenga la comunidad, no es un proyecto transparente, se va a publicar si sale hoy, sería en la página del municipio, entonces digamos que la información es transparente, si quieren acceder al proyecto con mucho gusto, también si requieren alguna información, me pueden conseguir en la planta. Bueno, ingeniera, por otro lado, también sabemos que se están conformando algunas vedurías alrededor de esos proyectos y obviamente alrededor de la gestión de la empresa Coducto Alcantarillado, ¿qué decir frente a eso y obviamente decirle a la comunidad, pues que la empresa Coducto Alcantarillado es una empresa de puertas abiertas? Bueno, por otro lado tenemos el tema de, que me imagino que la comunidad está muy inquieta con el tema tarifario, que tiene que ver con el alcantarillado. Digamos que de una u otra manera no es algo que vengamos a imponer o de pronto no se creerá que la llegada de un nuevo gerente sea de pronto esos cambios tan drásticos, pero realmente somos regulados por la Comisión Nacional CRA, de Acueducto y Alcantarillado y pues nos tenemos que alinear a la misma y tenemos que cumplir en su momento, ya que esto puede acarrear o dar connotaciones, digamos contenciosas administrativas, multas y en su defecto pues son temas que después van a salir prácticamente del bolsillo de cada uno de nosotros. Bueno Ingeniera, el saludo para la gente del Rosal, la oficina de la gerente de Aguas del Rosal, imagino que una oficina de puertas abiertas y que más proyectos vienen para el Rosal por parte de esta empresa. Bueno, llevo una semana, efectivamente cumplo hoy ocho días, entonces me estoy empapando del tema realmente, igual recibí proyectos a mediano y a corto y a largo plazo, uno de ellos pues es obviamente finalizar el tema de Plan Maestro, segundo, viene, que ustedes ya conocen el tema, creo que si viene de hace años, que es la PETAR, la segunda PETAR, y tercero, venimos con un proyecto también de gestionar la adquisición de un compactador, si nos va bien esta semana de pronto podamos tener alguna respuesta positiva, que eso es lo que se espera. Hoy, precisamente vamos a entregar o mostrar el compactador que se le han hecho sus mantenimientos, porque pues no es solo utilizar los equipos, también hay que darle sus adecuados usos y adicional de eso, pues eso también incurre en gastos, en mantenimiento, para hacer obviamente más eficiente y eficaz el proceso. Bueno Ingeniera, el saludo para toda la gente del Rosal, y obviamente una vez más, bienvenida a este municipio. Muchísimas gracias, espero que les pueda servir, estoy atenta en la planta, y nada, pues cualquier cosa que yo les pueda colaborar, allá estoy atenta y que podamos trabajar de la mano, esto se hace en trabajo en equipo. Bueno Ingeniera, hablando de tecnología, y hablando de herramientas para el Rosal, vemos aquí nuevamente el compactador que hace unos días estaba en reparación, hoy se les entrega al municipio. Sí, efectivamente, se hizo un convenio con la Alcaldía, con el fin de fortalecer el servicio de aseo, y poder lograr una ampliación y cobertura en el mismo servicio. Entonces hicieron el convenio, y por ende un contrato, en el cual incluía la reparación del compactador, y con el fin de mejorar el servicio, y volver a la normalidad, y volver a hacer las rutas que teníamos anteriormente para el tema del aseo. ¡Gracias!